Música Música Qué gusto poder compartir con ustedes, acá inicia el programa Líder de los Ganaderos en Colombia, esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros clientes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica. El día de hoy nos encontramos en el Magdalena Medio, estamos en el departamento de Santander, entre los municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrío en la Hacienda Monterrey. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo sus propietarios para mostrar el trabajo que vienen realizando con las razas Brahman Rojo y Brahman Gris. Carolina González, hija y sobrina de los socios de esta importante ganadería, nos da la bienvenida a nuestro programa. Bienvenidos a Ganados Monterrey, somos una empresa creadora de ganado Brahman Rojo y Blanco. La Hacienda Monterrey está ubicada entre Puerto Berrío y Puerto Boyacá, en el kilómetro 40 sobre la troncal del Magdalena Medio. Llevamos 25 años seleccionando nuestro ganado, como resultado de esta selección, hoy en día contamos con un producto de excelente calidad genética, en novillas y toretes de la raza Brahman, con la calidad que usted requiere para poder mejorar la productividad de su ganadería. María Teresa Correa Uribe es una de las socias de esta importante ganadería. Ella nos va a hablar de los inicios de Hacienda Monterrey. Hacienda Monterrey es una ganadería de tradición familiar. Llevamos 25 años trabajando por el mejoramiento de la genética Brahman Rojo y Blanco. Procedía de la ganadería del señor Anastasio Somozo, origen de la ganadería Santa Elena Ranch de Nuevo México. Es nuestro interés producir mejoramiento genético para ofrecerlo a los criadores de ganado comercial y puro de nuestra nación y también del exterior. Hace 13 años iniciamos el programa de clasificación de Asocebú. Desde ahí hemos venido haciendo un mejoramiento genético, logrando los resultados que tenemos el día de hoy. Ganadería Monterrey también se hace presente en la parte gremial colombiana. Ellos pertenecen a Asocebú y don Hernán Correa, el hermano mayor de esta importante familia, es miembro de la junta directiva. Él desde ese puesto está trabajando por el desarrollo de la ganadería colombiana. Señores ganaderos, la Hacienda Monterrey está agremiada a la Asocebú y nosotros hacemos parte de la actividad ganadera con sus ejemplares y los ganados de selección que ha venido incursionando en el transcurso de varios años atrás. Parte de mi trabajo es mostrarles a ustedes que los ganaderos en Colombia han tenido una asociación que les ha venido permitiendo desarrollar todas sus actividades en producción, en selección de ganados, en crecimiento de los atos, en el cual ya tenemos alrededor de mil afiliados y Monterrey se vinculó a esta asociación varios años atrás. Dentro de los atos que se está manejando en Monterrey son el ganado rojo, que es su actividad principal y ganado de selección blanco. Parte de nuestra actividad ha sido el mejoramiento de nuestro ato dentro de la hacienda a través de toros de muy buena selección comprados en otros atos ganaderos en Colombia y del exterior. También hacemos la actividad de inseminación y de embriones, el cual es últimamente en lo que estamos incursionando en un porcentaje mayor. Esto nos ha ayudado a hacer un mejoramiento más rápido de nuestro ato. En nuestra actividad de desarrollo genético de la ganadería Monterrey, a través de este sistema de embriones y de inseminación, hemos podido obtener tres ejemplares muy importantes en nuestra ganadería, que son el trueno 972, el 820 y el 726. También la hacienda Monterrey ha desarrollado un nato de novillas muy importante, que sirven para mejorar la productividad para donadoras y para, si alguien está interesado en iniciarse en una ganadería, con las características y con la genética suficiente para poder ingresar a la SOCEBÚ, la puede adquirir en la hacienda Monterrey. Esta ganadería te va a dar la seguridad de que vas a tener una buena genética, una buena fertilidad, buen fenotipo de producto y tiene una buena imagen dentro del mercado, el cual usted va a poder participar en los diferentes eventos que hay a través del territorio nacional. Ya regresa Empresarios del Campo Primer Congreso Americano de Cimental y Simbra Entre el 19 y el 25 de julio, Colombia recibe a ganaderos de todo el continente Una cita de ganaderos para ganaderos ganadores No coma cuento, coma carne ¡Qué rica! Esa es la carne de res Una campaña de FEDECAM y el Fondo Nacional del Ganado Corte las malezas de raíz con Maso El nuevo herbicida granulado de sólida acción que llega a Colombia para ponerle fin a las malezas de sus potreros Con Maso usted evita rebrotes y controla más malezas de una sola aplicación Maso, sólida acción Un producto de las nuevas tecnologías Dow AgroSciences Colombia se muestra en Agroexpo Y en Agroexpo se muestran la raza Cimental, Simbra y Cincebú Del 12 al 21 de julio Exposición, juzgamientos, remates, Cimental y Simbra Regresamos en Empresarios del Campo Desde hace 7 años hemos venido trabajando con el Dr. Roberto Vergara, médico veterinario zootecnista Quien con su alta experiencia y conocimiento en genética ha colocado nuestra ganadería en la posición en que se encuentra el día de hoy Buen día, estamos en la hacienda Monterrey Como lo hemos dicho durante el programa somos criadores de Brahman blanco y Brahman rojo Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que hemos venido produciendo durante los años de selección Tenemos a su disposición Shemen de los diferentes toros que hemos producido aquí en la ganadería En nuestro trabajo de selección hemos procurado seleccionar los ganados para producir muy buenas ganancias de peso a nivel potrero Ganados de alta habilidad materna y un ganado muy fértil y productivo Para que a la hora de usted llevar nuestros toros a su ganadería mejore mucho la productividad de su acto Al mejorar la productividad de su acto logramos producir más gramos día y por ende mucho más peso y mejor rentabilidad de su ganadería Para ayudarlo a mejorar la productividad de su ganadería tenemos a la disposición toretes puros y bobillas Uno de nuestros toros Monterrey tanque trueno Un toro que cuando estuvo en las pistas tuvo un gran desempeño las veces que salió la arteria Es un toro que como podemos apreciar se caracteriza por su excelente caracterización racial Un toro que le transmite a su descendencia muy buen color, una gran fortaleza a nivel del dorso Con muy buena musculatura Es un toro que al llevarlo a su ganadería le va a mejorar mucho estas características que estamos conversando Nuestro toro trueno es hijo del famoso toro tanque y en una vaca hija el 4-95 Es un toro de muy buen color y que le transmite a su descendencia esas características que hemos mencionado La novilla que tenemos en este momento es la campeona menor reservada de la feria de Boyacá 2013 Es una hija de nuestro toro trueno Como ustedes pueden apreciar el toro le transmitió esa gran caracterización racial Con una muy bonita cabeza, una novilla muy femenina Muy fuerte de dorso, con un gran color Acompañado de muy buena musculatura Un buen tercio medio, muy limpia de ombligo, con buenos aplomos Esto es una muestra de lo que nos está transmitiendo el toro Las crías que estamos viendo todas son hijas del toro trueno Ahí pueden apreciar todas las características que le hemos estado mencionando Aprecien el gran color que este toro le está transmitiendo a la descendencia Igualmente la calidad de los terneros que vemos en este momento Es el promedio de la producción del toro El toro Monterrey Remedy José 726-7 es hijo de ese gran toro El toro Swanner 573, número 1 en habilidad materna Él es hijo de una vaca 457-0 que va al toro Swanner 483 Este toro se seleccionó para trabajar en nuestra ganadería Por la gran habilidad materna que el toro nos va a transmitir La madre en su primer parto lo destetó de 280 kilos a puro potrero Es un toro que a su descendencia nos va a transmitir Ese gran color que el toro posee Con muy buena caracterización racial Un toro que nos está dando un tercio medio Con mucho arco de costilla Con muy bonito balance La hembra muy femenina Con una gran amplitud de cadera Lo cual es fundamental para tener unos grandes vientres Estamos viendo los hijos del 726 Les repito nuevamente Pueden apreciar ese gran color Que el toro le está transmitiendo a su descendencia Mucha capacidad en su tercio medio Acompañado de muy buena caracterización racial Las hembras son muy femeninas De gran habilidad materna Lo cual nos coincide con la calidad genética del toro Nuestro toro 726 es una gran opción Para usted trabajar en su vacada comercial Es un toro que le va a homogenizar su vacada Es un toro que como ustedes pueden ver en las crías Es muy raciador Y esto es muy importante para su ganadería Ya regresa empresarios del campo Primer congreso americano de cimental y cimbra Entre el 19 y el 25 de julio Colombia recibe a ganaderos de todo el continente Una cita de ganaderos para ganaderos ganadores No coma cuento Coma carne Que rica Esa es La carne de res Una campaña de FEDECAM Y el Fondo Nacional del Ganado Corte las malezas de raíz con Maso El nuevo herbicida granulado de sólida acción Que llega a Colombia para ponerle fin a las malezas de sus potreros Con Maso usted evita rebrotes Y controla más malezas de una sola aplicación Maso Sólida acción Un producto de las nuevas tecnologías DAO AgroSciences Colombia se muestra en Agroexpo Y en Agroexpo se muestran la raza cimental, cimbra y cincebú Del 12 al 21 de julio Exposición Juzgamientos Remates Cimental y cimbra Regresamos en Empresarios del Campo Como Secretario Técnico de las Cámaras Gremiales de FEDECAM Para mi es un placer saludar a todos los ganaderos de Latinoamérica Que están viendo este programa hoy Y obviamente a los ganaderos colombianos que lo ven a través de este estupendo programa Empresarios del Campo El tema de economías de escala es fundamental Entonces la economía de escala no se logra únicamente a nivel individual Se puede lograr a nivel comunal, de conjunto Entonces si nosotros pensamos en que hay asociaciones Que los gremios ganaderos empiecen a promover esa asociatividad Que se reúnan en cooperativas, en grupos asociativos, en organizaciones ganaderas Ahí empezamos a mirar Y eso para varias cosas O sea, para compra de insumos, para capacitarse conjuntamente Es mucho más barato y más económico llevar un asistente técnico para 50 Que para una persona Entonces tratemos de hacer un tema asociativo Y estoy seguro que en ese sentido ahí vamos a tratar de mejorar El toro Monterrey Rojo Félix 820-8 Es un toro muy sobresaliente Hijo del famoso toro 10-9 De cual no se consigue semen hoy en día En una vaca 9-91 que se caracteriza por su gran habilidad materna Este toro nos transmite a su descendencia un gran color Acompañado de mucho tercio medio Sus hijos pueden apreciar ese gran arco de costilla Ese gran color Con muy bonitas cabezas acompañado de buena musculatura Amigo ganadero Un consejo No ahorre a la hora de comprar un toro Un buen toro es barato en cualquier precio Por toda la calidad que el toro es capaz de transmitirle y mejorarle a su ganadería No solo seleccionamos por fenotipos Seleccionamos por producción Aquí le podemos mostrar con datos Todo el comportamiento del toro o la novilla que usted quiera llevar a su ganadería Llevamos sistematizado nuestro programa Y usted puede ver con datos concretos El comportamiento del ejemplar que usted quiera llevar a trabajar a su finca Esta ganadería pone a disposición de todos ustedes amigos ganaderos El semen de estos tres toros que acabamos de ver Adicional usted puede adquirir novillas de reemplazo para su vaca o los toretes para ser reproductores Aquí tenemos uno de nuestros ejemplares blanco que acabó de ser también primer puesto y campeón menor reservado de la Feria de Boyacá 2013 Es un torete que pueden apreciar su gran volumen en el tren posterior Esa excelente musculatura de un ternero muy masculino de muy buena estructura ósea Ejemplares de como este y en esta calidad son los toretes que le ofrecemos a ustedes en la parte de la línea blanca que manejamos en esta ganadería Ganados Monterrey, una empresa líder en la producción de braman blanco y rojo de Colombia para el mundo Nuestra genética es una gran herramienta para trabajarla en cruces con las diferentes razas taurinas en todos los pisos térmicos de Colombia y los distintos países Tenemos a su disposición novillas y toretes blancos con la mejor genética nacional e importada Animales que los hemos seleccionado como hemos venido diciendo por su alto rendimiento y ganancia de peso a nivel potrero De gran habilidad materna y muy productivos Estamos ubicados a 40 kilómetros de Boyacá y a 40 kilómetros de Puerto Berrío Esto nos da la facilidad de llegar a todas las zonas del país De ahí que hayamos vendido toretes para la costa, para la zona del Caquetá, Arauca, Casanare, Villavicencio Y a todas las regiones del país, Tolima, Cundinamarca Y aquí le ponemos la disposición y con gusto los atenderemos Amigo ganadero, con esta gran genética que ponemos aquí a su disposición Es la facilidad para que usted mejore su ganadería Al trabajar los toros puros, el rendimiento se incrementa en más de 20 kilos en peso al destete Y le produce vacas con un peso final mucho más alto de lo que usted venía produciendo En la hacienda Monterrey vendemos semen de los siguientes toros Monterrey Tanque Trueno 972-8 Monterrey Remedy José 726-7 Y Monterrey Rojo Félix 820-8 Tengo para ofrecerles a ustedes el semen de nuestros toros Novillas de vientre y toretes de potrero Que pueden llevar ustedes a su ganadería para lograr un mejoramiento genético Como el que nosotros hemos logrado Es un placer para mí poder compartir con ustedes nuestro proceso y nuestro progreso La media hora más importante en la ganadería en Colombia Se despide por el día de hoy Hemos llegado al final de Empresarios del Campo Dejando una enseñanza para todos ustedes amigos ganaderos Tanto de Colombia como de otros países Si desean adquirir la mejor genética que existe hoy por hoy en Colombia Pueden buscarla en Ganadería Monterrey Donde van a encontrar el mejor semen de los principales toros producidos por ellos Esto es Empresarios del Campo Porque la ganadería colombiana se lo merece Música 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 Música